La relevancia La relevancia filosófica Del psicoanálisis La posibilidad de seguir insistiendo En reflexionar Sobre el psicoanálisis es un tema Que Difícilmente podemos agotar El psicoanálisis En cierto modo Constituye una ocurrencia Una ocurrencia fundamental de nuestra tradición Y como todas las ocurrencias Fundamentales de nuestra tradición Seguro que Tendrán reinterpretaciones En el futuro muy importante En cierto modo Podemos decir que el psicoanálisis Culmina Por ahora El proyecto ilustrado Que Pone en marcha la humanidad En una fecha tan temprana Como La que representa Sócrates El enunciado El enunciado Incluso antes El enunciado fundamental de Sócrates Que Es preciso ante todo Obedecer la ley El mandato Del oráculo Que no se exige El autoconocimiento Y que luego Y que luego Kant De modo tan modélico Organiza Con la máxima de la ilustración Sapere aule Atrévete hasta me Llega a su culminación Fundamental Con El psicoanálisis En la medida En que nos ofrece Un camino De autoconciencia De autoconocimiento El psicoanálisis Nos viene a decir Algo que Para el presente Es extraordinariamente relevante Que Hay una verdad En nosotros Más allá De nuestros Síntomas Más allá De nuestras Expresiones O comunicaciones Inmediatas Esto Esta divisa Que como digo Fue una parte De la ilustración europea Del largo plazo Es una divisa Olvidada Si Cada una De las Manifestaciones De las expresiones A veces Extraordinariamente Violentas Que se aprecian En los Medios de comunicación Social Es fundamental De que a los nuevos Como Whatsapp O como Facebook O como Instagram Cada una De esas manifestaciones Fueran seguidos Por una Una llamada De atención De que esas Expresiones Inmediatas Son Sintomáticas Y que detrás Tienen Una verdad En la que El propio sujeto Debería Estar Interesado Con plena Seguridad Nuestras Nuestras formas De comunicación Y nuestras Formas De Usar Los medios Cambiaría De manera Radical Todo lo que De manera Frecuente Se dice Acerca de la Posverdad En el En el Fondo Podría Tener un Tratamiento Diferente Si se le Aplicaran Las categorías Freudianas De que Esa Posverdad Dice 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 De nosotros Una verdad Y de que Todo aquel Que esté En condiciones De usar Los medios De la Posverdad En el Fondo Está exhibiendo Su verdad Y a poco Que se Realizara Estaría En condiciones De Identificarla El Simoanálisis Por lo tanto Conviene Introducirlo En lo que Podemos llamar El proceso De racionalización De occidente El proceso De Autoconocimiento De autocontrol De autoselección De autoregulación Siempre Con la Mirada Puesta En Ofrecer Mejores Posibilidades A dos Cosas Dos cosas En las que Discoanálisis Ha visto Siempre Su Meta Su Finalidad Trabajar Y amar Psicoanálisis Por lo tanto Nos mostraría Que Si queremos Efectivamente Conseguir Esas dos Finalidades Y es preciso Subrayar Que son dos Finalidades Que jamás Se realizan En soledad Si queremos Vivir Trabajando Y amando Y por lo tanto Con otros Ineludiblemente Tenemos Que superar Nuestros Síntomas Tenemos Que estar En condiciones De Preguntarnos Por nuestra Verdad Como podéis Imaginar Esto Es un Programa Y Yo No voy a Subrayar Los elementos De este Programa Que se Parecen Al Programa Socrático O Que se Parecen Al Programa Cantiano O A programas Ilustrados Posteriores Evidentemente La clave Que a mi Me gustaría Hablar Esta tarde Tiene Que ver Con Algún Tipo De Reflexión Filosófica Específica De Freud Y Específica Del Psicoanálisis Que Diferencia Al Psicoanálisis De Las Formas Anteriores De Lo que Podemos Llamar El Proceso De Racionalización Occidental Proceso De Racionalización Moderno O El Proceso De Ilustración Como Pueden Imaginar En Absoluto Esa Reflexión Filosófica Sobre Este Programa De Que Es Preciso Superar El Síntoma Es Preciso Preguntarnos Por Nuestra Verdad Ese Programa Y Yo Voy a Reflexionar Filosóficamente Sobre Él Sin Atenerme A La Escuela Psicoanalítica No 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 Me Interesa Como Filósofo Una Ascripción Escolar Ni Una Ascripción Profesional Yo No Soy Psicoanalista Lo Que Me Interesa En Tanto Que Filósofo Es Preguntarme Qué Implicaciones Tiene Para La Filosofía Realmente El Programa De Freud Cómo Fue Posible Y Qué Puede Significar Todavía Para Nosotros O Cómo Podemos Desargar Nosotros En Este Sentido Me Gutería Defender Algo Así Como Diez Tesis Diez Puntos Básicos Diez Puntos Que Al menos Fijaran Su Atención Y Que Me Permitan Mantener En Esta Charla Este Índice Este Esquema Conductor La Primera Tesis Que Quiero Defender Es Que Aunque Según Ha dicho Anteriormente Ricardo Se Nos Pide En Este Curso Una Filosofía Suficientemente Técnica Y Yo Aquí Allí O Acuyá Siempre Prefiero Tener Una Filosofía Que Conecte Con El Mundo De La Vida Un Amigo Mío Dice Que Un Filósofo Pensando O Reflexionando Para Filósofos Es Como Un Panadero Haciendo Pan Para Otros Panaderos El Filósofo Debe Reflexionar Para Sus Contemporáneos Y Debe Reflexionar Fundamentalmente Logrando Conectar Algunas Evidencias Compartidas Con Sus Contemporáneos Que Emerjan Desde Lo que Llamamos El Mundo De La Vida Nuestro Mundo De Circulan De Un Modo No Arreglado Pero Que En Fondo Constituye De Los Topo Y Los Lugares En Los Que Nuestra Atención Por Lo General Se Fija El Mundo De La Vida Está Configurado Por Ciertas Películas Está Configurado Por Ciertas Noticias Está Configurado Por Ciertos Elementos De Cultura Popular Que Trabajamos Con Ellos Sin Demasiados Miramientos El Filósofo Tiene Que Hacer Pie Ahí Para Tener Algo Compartido Con Los demás Y De Esta Índole Quiere Ser Mi Reflexión La Segunda Idea Que Quiero Transmitirles Es Que Si Nos Preguntamos ¿Cuál Es La Relación De Freud Con La Filosofía Deberíamos Decir Deberíamos Abandonar Algo Que Podemos Identificar Como Filosofocentrismo La Filosofía Es Importante En Occidente Pero No Es Lo Único Importante Muchos Filósofos Algunos Muy Importantes Como Enrique Levy No Enrique Levy No David Enrique Enrique Un Filosofo Francés Muy Importante Tiene Un libro La Genealogía Filosófica De Freud Intentan Fundamentalmente Proponer Que Freud Es el Final Del Camino De la Filosofía Y Sobre Todo Es el Final De Schopenhauer De Nietzsche Y Es El Gran Ordenador De Lo Que Podemos Llamar La Metafísica De La Vida De Occidente Esta Mirada De Levy Me Parece Que Es Filosofocéntrica La Inspiración Fundamental De Freud Naturalmente Que Viene De Muchas Noticias Del Mundo De La Vida De Su Mundo De La Vida En El Que Nietzsche Era Un Acontecimiento Fundamental Sin Embargo En Mi Humilde Opinion Freud No Es No Recibe Su Inspiración Fundamental De Los Filósofos Y No Creo Que Fuera Insincero Al Decir Que Él Leía A los Filósofos Con Gran Osalis ¿No? Con Muchas Cautelas Para No Verse Demasiado Influido Por Ellos Hay Algunas Proximidades Muy Evidentes Entre Nietzsche Y Freud Y Algunos De Los Íntimos Amigos De Freud Como Arnold Zweig Por Ejemplo No Confundir Con Estefano Zweig Arnold Zweig Era Un Alemán Berlinés Novelista Autor De Teatro Pero Que Quiere Adquirir Un Libro Sobre Nietzsche Y En La Correspondencia Con Freud Permanentemente Está Diciendo Nietzsche Es Un Alma Gemela La Suya Es Un Alma Que Está A Su Altura Un Hombre Puro Como Usted Un Hombre Que Ha Intuido Sus Grandes Perspectivas Acerca De La Doble Fuerza Del Ser Humano Lo Apolíneo Y Lo Dionisíaco Organizaría El Principio De Placer El Principio De Muerte En Nietzsche Perdón En Freud Y Esto Mostraría Como En el Fondo Freud Sigue Los Pasos De Nietzsche En Cierto Modo Es Verdad Y En Cierto Modo Se Puede Decir Que Freud Quiere Responder A Nietzsche En Muchas Ocasiones Totten y Tabú Por Ejemplo Se Escribe En Contra De La Genealogía De La Moral Se Puede Decir Sin Embargo Yo Creo Que Y Esta Sería Mi Tercera Idea Que Por Muchas Intuiciones Que Freud Haya Recogido De Los Filósofos Haya Recogido De Schopenhauer Haya Recogido De Nietzsche El Gran Inspirador De Freud Es La Ciencia Freud Es Ante Todo Un Científico Y Quiere Ser Un Científico Y Quiere Inspirarse Y Ponerse Al Día Y Generar Un Discurso Que Cumpla Los Requisitos De La Ciencia Esto Es A mi Modo De Ver Importante Porque Nos Nos Muestra Un Freud Que Desconfía De La Potencia Del Pensamiento La Potencia Del Pensamiento Es En Cierto Modo Una Confianza Arcaica Es Casi Algo Infantil Es Atribuir A Las Ideas Una Unipotencia Capaz De Hacerse Con La Sustancia El Guisma Del Mundo Y Esto Se Parece Mucho A Magia La Filosofía Sistemática Refleja En Cierto Modo Un Carácter Que Es Un Carácter Casi Neurótico Podríamos Decir De Pretender Controlar El Mundo Con Pensamiento Y Freud Aprecia Que En Esta Posición Hay Algo Deprimitivo Hay Algo Arcaico Algo Que Refleja Como Un Síntoma La Verdad Del Filósofo La Verdad Del Filósofo Ser Humano La Verdad Del Filósofo Como Aparato Psíquico Que Se Entrega Confiadamente Casi En La Unipotencia De Su Pensamiento Y Freud Respecto De Esto Quiere Ser Muy Cauto Y Quiere En Cierto Modo Atenerse A Los Hechos Curiosamente Freud Es Importante Apenas Se Recuerda Esto Apenas Se Recuerda Esto Pero Freud Está Enmarado Realmente A Un Gran Filósofo Del siglo XX Que Es Edmund Husser Y Está Hermanado Con Husser Fundamentalmente Porque Los Dos Tienen El Mismo Maestro Frank Brentano Uno De Los Fundadores De La Psicología Contemporánea Y Freud Acoge Con La Misma Intensidad Que Husser La Fenomenología Como Método Inicial Si Nosotros Vamos A Las La Obra A mi Modo De De Precisa De Una Arquitectura Verdaderamente Única En Los Escritos De Freud Pero También Única En Los Escritos Científicos Que Son Las Lecciones Introductorias Al Psicoanálisis De Freud Organiza Toda Su Sistemática Nos Damos Cuenta De Que Freud Se Mueve Siempre En Un Primer Nivel Fenomenológico Todas Las Descripciones De Los Lapsus Todas Las Descripciones De Los Juegos Verbales Todas Las Descripciones Del Humor De Los Chistes De La Vida Cotidiana Todo Esto Es Pura Fenomenología Todas Las Descripciones De Los Sueños Son Pura Fenomenología Y Tienen Como Aspiración Como diría Husserl Ir A Las Cosas Mismas No Usar Las Mediaciones Conceptuales De Entrar Las Mediaciones Conceptuales Son Importantes Cuando Los Hechos Que Destimonia La Fenomenología Lo Que Se Describe Han De Ser Organizados Y Entonces Tiene Función La Teoría La Metasicología Freudiana Que Naturalmente Podríamos Decir Que Es El Equivalente A La Fenomenología Transcendental Recursa En Frente Lo Podemos Solpear Y De 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 Resumo Este Punto Freud Aspira Y Quiere Moverse En En Campo De Un Discurso Racional De Un Discurso Que De Razones De Un Discurso Que Persuada Que Muestre Hechos Desde Una Fenomenología Lo Más Aséptica Posible Y Solo Usa Instrumentalmente De La Teoría Para Explicar Esos Hechos Pero Si Tenemos Que Concretar Quien Es El Científico Que Más Ha Influido En Freud Y Yo diría Que No Fueron Los Psicólogos Empíricos De Fechner O Los Alemanes Ni Tampoco Fue Sarkot Y El Estudio De La Histéria Ni Fueron Los Científicos Que Se Dedicaban Inicialmente A La Neurología Realmente El Científico Que Más Influye Desde El Punto De Vista De Una Comprensión De La Ciencia En Mi Opinión Es Charles Darwin O Darwin Freud Está Dentro Está Dentro Del Pensamiento De La Evolución Está Está Dentro Del Pensamiento De La Evolución Porque Su Época Estaba Dentro Del Pensamiento De La Evolución Y Está Dentro Del Pensamiento De La Evolución Porque En Muchos Autores Filósofos Por Por Ejemplo Dill Hay La Aspiración Fundamental Era Estar En Condiciones De Mostrar Cómo El Mundo De Darwin Podía Ser La Base De La Emergencia Del Homo Del Hombre Cuál Era La Especificidad Del Ser Humano En El Proceso Evolutivo Cómo El Ser Humano Había Logrado Realmente Triunfar En Ese Proceso Evolutivo La Forma En Que Freud Analiza El Pensamiento De Darwin Lo Hace En La Lección Dieciocho Creo Cito De Memoria De Las Lecciones Introductorias Del Psicoanálisis Que Como Saben Ustedes Tiene Dos Series Incluso Hay Una Un Pequeño Esbozo De Una Tercera Es La Primera Series Es El Fragmento Donde Dice Que Él Viene A Ultimar No La Metafísica De Occidente No La Teoría De La Vida Sino Que Viene A Ultimar La Revolución Copernicana Y Freud Dice Ha Habido Tres Revoluciones Copernicanas En Occidente La Primera La De Copérnico Obvio La Segunda La De Darwin Y La Tercera La Del Psicoanálisis Freud Identifica El lugar Del Psicoanálisis Exactamente En Ese Orden De Las Revoluciones Copernicanas Pero ¿Cuál Es la Estructura De La Revolución Copernicana? De Todas Ellas No Hablaré de Kant La Estructura De La Revolución Copernicana Es Esencialmente Un Doble Movimiento De Humillación Y De Autoafirmación Un Doble Movimiento La Ciencia Humilla Copernico Humilló A La Civilización Cristiana Cuando Vino Decir Que La Tierra Lejos De Ser El Centro Del Mundo Lejos De Ser El Lugar Único Donde Tiene Efectivamente Su Sede El Acontecimiento De La Salvación Es Una Piedra Que Gira En Un Un Universo Prácticamente Infinito Una Piedra Inerte Y Exactamente Igual Que Las Piedras Inertes Que Vemos Como Los Meteoros Que Vemos Como Los Cometas Que Vemos Como Los Planetas Una Piedra Que No Está En El Centro Del Mundo Que No Está En El Centro De Una Teoría De La Salvación Una Piedra Que Hace Del Ser Humano Un Animal Pequeño Y Sin Amargo Segundo Movimiento De Autoafirmación A pesar De Que El Ser Humano Ya No Tiene Un Privilegio Cósmico Está Está Condiciones De Conocer Está En Condiciones De Afirmarse Lo Suficiente Como Para Saber Cuál Es Su lugar Realmente En Ese Cosmo Se Humille Pero Al Mimo Tiempo Su Inteligencia Se Fortalece Y Se Magnifica Darwin Hizo Lo Mismo Todavía El Ser Humano Podía Pensar La Gran Reacción De Pascal Que Aunque En Un Trozo Del Infinito Universo Podía Tener Una Relación Directa Creada Salida De Las Manos De Y Darwin Lo Que Muestra Es Que El Ser Humano Procede De Un Animal De La Tierra No Sale De Las Manos De Dios Sino Que Sale De Un Proceso Azaroso Combativo Conflictivo Terrible A Partir De Una Especie Animal Una Especie Animal Que A Su Ve Es El Resultado De Otras Especies Animales Que Se Han Seguido A Través De Los Tiempos Sucede Lo Mismo Se Convierte En Un Heredero De Las De Las Hordas De Primates Y Sin embargo Su Inteligencia Está En Condiciones De Encazar El Golpe Y De Decir Si Somos Herederos Pero En La Batalla De La Vida Hemos Triunfado Y Freud Dice Mi Tercera Revolución Es Que A Pesar De Que Procedemos Del Mono A Pesar De Que Procedemos De Estilpes Animales El Ser Humano Se Ve Como Autónomo Se Ve Como Libre Se Ve Como Dueño De Su Propia Casa Dice Freud Dueño De Su Propia Casa Y Sin Embargo El Psicoanálisis Muestra Que No Es Dueño De Su Casa Que Hay En Algo Más Poderoso Que Hay En Una Lógica Que No Le Está Dado Conocer Ni Penetrar De Inmediato Que Hay Otra Lógica Que Domina En Cierto Modo Sus Acciones Domina Sus Deseos Domina Sus Aspiraciones Que Puede Conocerlo Así Pero No De Forma Inmediata Y Esto El No De Forma Inmediata Del Ser Humano El Hecho De Que El Ser Humano No Está Entero El Hecho De Que No Tiene Todo Eso Que Se Vea Prometido Que Tiene La Autonomía La Libertad La Autoconciencia El Incorporarlo Combatiendo Con Alguien Que Es El Dueño Verdadero De Su Casa Esto Hace Que El Ser Humano Tenga Que Verse Como Incorporado A Un Proceso Evolutivo Que No Le Compete A Él Solo Como Especie Esta Es La Intuición Más Básica De Freud No Le Compete Al Ser Humano Solo Como Especie Sino Que Si No Se Da En Cada Uno De Nosotros Como Ser Singulares El Ser Humano Corre Peligro De Malocarse El Ser Humano Para Freud Es El Ser Que Puede Malocarse Es El Ser Que Justo Porque Está En Un Proceso Evolutivo Como Especie Y Como Cada Singular Que Tiene Que Repetir En Él El Propio Camino Evolutivo De Especie Justamente Con Eso Puede Fracasar Ese Camino Evolutivo Puede Colapsar Y Cuando Colapsa Siempre Se Produce Algo Se Llama Regresión Esto Es Siempre Vuelve A sitios Arcaicos A sitios Por donde Ya Estuvo Desanda Por decirlo Así Ese Proceso Evolutivo Y Se Refugia En Encuentra Refugio En Formas De Existencia Arcaicas Primitivas El Ser Humano Es El Ser Que Puede Malograrse Porque Es El Ser Que Puede Regresar Esto Es El Ser Que Puede Malograrse Porque Es El Ser Que Puede Volver A Extractos De Barbarie Radical Por eso Para los Freudianos No Fue Una Sorpresa El Nazismo Por eso Cuando Freud Ya Con Hitler En el Poder Tiene Que Estar Diciendo Entrarán No Entrarán Y Todos Sus Discipulos Dicen No Díganos Algo El Dice No La Correspondencia De nuevo Con Esto Es Una Posibilidad Permanente Del Ser Humano En Tanto Que Ser Que Puede Regresar Que Puede Volver A La Parabia Desde Este Punto De Vista Fenómenos De Nuestra Vida Cotidiana Tan Claros Que Nos Indican Que Efectivamente Nuestro Estatuo Civilizatorio Está Comprometido Está Íntimamente Explicado En Mi Unible Opinión Por Las Previsiones Freudian Por lo tanto El Quinto Punto En el que Quiero Insistir Es Que El ser Humano No No ha Ultimado Su Evolución Sigue En una Evolución Abierta Llena De Riesgos Llena De Peligros Y esto Significa Que Todo Aquello Que Consideramos Como Dado Como Conquistado Como Alcanzado Como Obtenido Todo Es Frágil Dos Generaciones Dos Generaciones Que Estén En Condiciones De Olvidar Elementos Tan Centrales De Nuestra Vida Como La Exigencia De Igualdad O La Exigencia De Justicia Dos Generaciones Que La Olviden Iniciarán Un curso Evolutivo Nuevo Del Que Nadie Sabe Donde Acabará La Especie Humana Lo Especialmente Frágil Lo Especialmente Frágil De La Evolución Humana Resigue Y Este Podría Ser He Perdido La Cuenta A Estas Alturas Pero Otro Punto Quinto Sexto Lo Especialmente Fágil Es Que La Vida En Nosotros La Vida En Nosotros No La Vida En General La Vida En El Ser Humano Es Extraordinariamente Improbable La Improbabilidad Del Ser Humano Sobre Eso Quisiera Llamar La Atención En Que Sentido Improbabilidad Improbabilidad En El Sentido De Que Lo Lo Ha Hecho Del Ser Humano Se Afiance Como Una Especie Dominadora Del Planeta No Es La Evolución Biológica En lugar de Freud De la Ciencia Reside En Que En El Ser Humano La Evolución Biológica Lo Había Condenado El Cambio De Hábitat El Cambio De Hábitat Que Se Dio En La En La Llanura Centro Oriental De África Desde Donde Al Parecer Proceden Nuestras Estirpes Ese Cambio De Hábitat Que Tiene Que Ver Con La Enorme Intensidad Volcánica De Una Falla Que Está Ahí Que Ha Dado Lugar Al Kilimanjaro Por Ejemplo Esa Destrucción De La Selva Y Ese Paso A La Sabana Ese Cambio Ecológico Radical Estuvo En Condiciones En Términos Generales De Haber Acabado Con Todas Las Estirpes Que Podían Haber Llevado Al Ser Humano Y Acabó Con Muchas De Ellas Sin Ninguna Duda Porque En Ese Cambio Ecológico El Ser Humano No Podía Sobrevivir A Los Grandes Demregadores De La Sabana Por lo Tanto El Ser Humano Tuvo Que Entregarse A Una Evolución Que Estaba Organizada Sobre Herramientas Culturales Freud Es El Gran Descubridor De El Evolucionismo Cultural Y Este Es El Sentido De Totten y Tal Realmente Es La Emergencia Del Símbolo La Emergencia De Una Herramienta Cultural Lo Que Determinó Lo Que Posibilitó Que Un Ser Que No Podía Sobrevivir Porque No Tenía Ni Brazos Como El Gorila Para Ahogar Ni Molares Para Matar Ni 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 Unias No Para No Tenía Nada Un Estado De Indefensión Generalizada Que En Todos Los Mitos Antiguos Del Ser Humano Se Recuerda Acordado Del Mito Del Prometeo No El De Diurgo Había Generado Todas Las Especies Animales A Todas Les había Dado Algo Con Que Defender El Ser Humano Ya Se Había Agotado Todo Lo Que Pudía Defender Y Lo Dejó Indefenso Solo Le pudo Dar El El Lenguaje Evidentemente Yo estoy Con Blumenberg Cuando Dice Que La Especie Humana No Olvida Nada Y Que Los Mitos En Cierto Modo Constituyen Y Freud Lo Creía Formas De Recuerdo De Acontecimientos Completamente Arcaicos Los Mitos Forman Parte De Eso Que No Puede Ser Olvidado Por La Humanidad Y El Mito De Prometeo En Cierto Modo Tiene Esta Autoconciencia De Que El Colapso De Las Capacidades Biológicas Para Adaptarse Fue Sustituido Por Una Herramienta De Excepción Que Fue La Cultura Pero Esto No Fue Posible No Hubiera Sido Posible Sin Que Mientras Tanto La Evolución Biológica Tranquila Darwinista No Hubiera Producido En El Ser Humano En Ese Ancestro Del Ser Humano Algo Que Desde El Punto De Vista Biológico Diera Soporte A Evolución Cultural Algo Que De Cierto Modo Sería Supernumerario En Una En Un Habitat Perfectamente Adaptado Pero Que En Condiciones De Estrés En Condiciones De Desajuste Ambiental En Condiciones De Catástrofe Ecológica Comenzó Comenzó Usarse De Un Modo Intensivo Más Allá De Ese Uso Deficitario Que Tenía En Una Situación Radicalmente De Estabilidad Radicalmente De Adaptación Me Me refiero Al Cerebro Desde Cierto Punto De Vista La Evolución Cultural No Puede Existir Sin El Hecho De Que Por Su Cuenta La Evolución Condujese De Un Modo Que Ignoramos Animales Mamíferos Que Tenían Cada Vez Más Masa Neuronal Una Masa Neuronal Que Estaba Inactiva En Un Hábitat Perfectamente Adaptado Pero Que Comenzó A Intensificarse En Su Uso En Situaciones De Riesgo Y De Estrés Y Esto Generó Algo Que En Cierto Modo Mejoró Y Empeoró Las Condiciones De Supervivencia Del Ser Un Porque Produjo Algo Decisivo Que Nos Pertenece A Especie De Un Modo Extraordinariamente Radical La Prematuración El Nacimiento Sólo De Los Prematuros El El Aumento De La Masa Cerebral La Necesidad De Ander Erguido Llegó Al Ser Humano A Que A Un Peligro Radical De Muerte De Todos Aquellos Que No Fueran Prematur Que No Estuvieran Acabados Porque No Podían Nacer Sencillamente Al Caminar De Pie Para Orientarse En La Sabana La Pelvis Se Estrechó Al Aumentar El Cráneo Aumentó El 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 Cerebro Aumentó El Volumen Craneal Y La Especie Estuvo A punto De Realmente Decidirse A no ser Por La Prematuración Esto Es Que Determinados Ejemplares Niños De Los Seres Humanos Que Nacían Prematuros Pudieron Sobrevivir Y Transmitir Biológicamente La Posibilidad De Supervivir Prematuros Lo Prematuro Es El Rasgo Antropológico Fundamental De Los Seres Humanos Y Es La Señal De Adaptación Extraordinaria A condiciones Ecológicas Y Biológicas De Extrema Dificultad Hoy Hoy Todavía Vemos Como La Prematuración Sigue Avanzando Y Siguen Apareciendo Niños Mucho Más Pequeños Que Constituye Casi un Ferómeno Generalizado De Nuestra Sociedad P La La Prematuración La Implicó La Necesidad De Un Hábitat De Un Útero Social Tan Extraordinariamente Fuerte Que Efectivamente Tenía Que Estar En Condiciones De Ultimar La Obra Que No Se Había Podido Hacer En El Útero Materno Esa Sustitución De Un Útero Social Extraordinario Con Una Capacidad De Cuidado Extraordinaria Para Ultimar Al Infante Humano Que Solo Si Nace Prematuramente Puede Sobrevivir Esto Es Lo Que Constituye Realmente La Esencia Misma Del Ser Humano Lo Que Está En La Base Del Psicoanálisis Porque Esto Es Lo Que Lleva Al Fenómeno Fundamental De La Angustia La Angustia De Un Recién Nacido La Angustia Que Otto Rank Identificó De Una Marela Muy Clara Como La Impronta Que Tiene Todo Ser Humano De La Dificultad De Vivir La Impronta De Ese Momento Ese Instante Extraordinario En el que Ya La Sangre No Puede Ser Oxigenada Por La Madre Y Todavía El Niño No Sabe Respirar Ese Instante De Asfixia Real Es Instante En el que Se Juega La Existencia De Todos Nosotros Es Instante Porque Podemos Decir Que Todos Nosotros En Cierto Modo Casi Somos Resucitados Es La Impronta Que Nos va A Quedar A Lo Largo De Nuestra Vida En Situaciones De Riesgo Y De Estrés Todos Y Cada Uno De Nosotros Todos Y Cada Uno De Nosotros Tenemos Necesidad De Escudos Para No Ser Víctimas De Nuevo De La Experiencia De La Justi Y Eso Es La Cultura Goethe Decía Que Cuando Veía Los Ojos Tenebrosos De La Borbona Este Mito Que Ha Simbolizado Siempre La Omnipotencia De Lo Real El Hecho De Nuestra Propia Finitud Decía Goethe Siempre Tengo Que Correr Y Ponerme El Escudo De Un Símbolo Escudarme Detrás Del Símbolo Esta Esta Forma De Superar Aquello Que Nos Constituye Como Angustia Mediante Los Símbolos Culturales Es Efectivamente Lo Que Permitió Que Las Comunidades Humanas Se Cuestionaran Lo Suficiente Como Para Dividir El Trabajo Y Amar A Su Manera En Este Sentido Podemos Decir Que El Ser Humano Como Vemos Tiene Inexorable Que Acabar Su Evolución Porque Es Prematuro Pero Tiene Que Acabar Su Evolución Configurando Un Órgano Que Tiene Que Formatear Que Programar En El Prompio Proceso De Última Su Evolución Y Esto Es Lo Terrible Lo Que Permite Que El Ser Humano Sea El Ser Que Puede Desgraciarse Porque Si Nuestro Cerebro Viniera Completamente Formateado Con Un Hardware Si Nuestro Cerebro Tuviera Todas Las Funciones Vitales Perfectamente Diseñadas Todas Las Respuestas Instintivas Perfectamente Organizadas Y Como a veces Nietzsche Creía Pudiera Heredar La Fuerza De Los Símbolos Culturales Ya Vendría En Condiciones De Operar De Manera Ordenada Pero No Nuestro Cerebro Tiene Que Ordenarse Conforme Se Usa Y Las Posibilidades De Que Se Ordene Antes De Haberse Ordenado Son Muy Escasas Y Este es El Problema Que Tiene El Ser Humano Que Tiene Que Ordenar Su Herramienta De Orden Antes De Haberse Ordenado Y Esto Queridas Amigas Queridos Amigos Esto Es El Inconsciente No Otra Cosa Es El Inconsciente Es El Echo De Que Nuestro Cerebro Registra Experiencias Evade Traumas Evade Angustias Y Todo Esto Va Depositándose En El Como Pulsiones Como Configuraciones Ya Establecidas Extraordinariamente Dolorosas Debemos Decirlo Mucho Antes De Para Integrar Toda Esa Experiencia El Inconsciente No es Nada Misterioso No es No es Una No es Una Un Cuerpo Extraño Que está Dentro De Nosotros El Inconsciente Es Sencillamente El Hecho De Que Nuestro Aparato Psíquico Se Configura Durante Muchos Años Ajeno A Todo Control Puesto Que Ya Tendría Que Estar Maduro Para Controlarse Este Círculo Es El Que Hace Difícil La Experiencia Humana Y Este Círculo Se Rompe De Un Modo Se Rompe De Aquella Manera Pero Se Rompe Siempre De Un Modo Que Es Lo Que Caracteriza Al Inconsciente Que Es Que La Angustia Es Tan Insoportable Tan Insoportable Porque Es La Experiencia De La Imposibilidad De Vivir Que Cualquier Cosa Que Nos Saque De La Angustia Nos Atamos A Eso Con Lo Que Freud Llamaba Pulsión De Repetición Cualquier Cosa Que Nos Saque De La Angustia Deja Una Impronta Extraordinaria En Nos Sucede La Impronta Es Un Hecho Animal Coger Un Pollo Sacarlo Del Cascarón Quitarle La Gallina Y Ponerlo Detrás De Un Perro Y El Pollo Irá Con La Impronta Y Seguirá Al Adulto Perro Porque En Su Estado Inicial Está Tan Indeterminado Que Se Determinará Con Lo Primero Que Se Lo Afecta Al Ser Humano Le Pasa Lo Mismo Solo Que Con Un Afecto Extraordinariamente Más Intenso Para Salir De Su Estado De Angustia Se Fija Como Una Lapa A Aquello Que Le Ha Sacado Del Estado De Angustia Y A Eso Ve Su Salvación Por Lo General Es Obvio Que Esto Es La Madre Y Por Eso Naturalmente Para Freud Y Para Alcán La Figura De Madre Es Verdaderamente La Figura De La Afiliación En General Es El Elemento Central En La Historia Evolutiva No Solo De La Especie Sino También De Cada Uno De Nosotros Pero Claro Ahora Tenemos La Paradoja El Ser Humano Se Fija Con Una Función De Repetición Y Sin embargo No Está Acabado Sino Que Tiene Que Mantenerse En Esa Dimensión Evolutiva La Función De Repetición Puja A Repetir Lo Ya Hecho Puja A Creer Que Nos Va a Salvar De La Angustia Lo Que Una Vez Nos Salvó Nos Hace Inseguros Cuando Esos Elementos No Los Tenemos A Mano Y Tan Pronto Desaparecen De Nuestro Horizonte Creemos Que Puede Volver La Angustia Por lo Tanto Al ser Humano Se le pide Algo Contradictorio En su Base Primero Tiene Que Fijarse Y Repetirse Y Segundo Tiene Que Abrirse Y Evolucionar Por eso El ser Humano Es Aquel Que Puede Regresar Si Cualquiera De Los Sustitutos De Los Primeros Expedientes Que Le Permitió Superar La Angustia Fracasa Siempre Volverá A Aquellos Que En Un Estadio Anterior Le Hicieron Superar La Angustia Y Eso Es La Enfermedad Psíquica Eso Es La Neurosis Estar No Estar En Condiciones De Ultimar Ahora ¿Cuál Es La Clave De Esto Por eso Freud Es Muy Relevante Para La Filosofía Que Ese Cortocircuito Entre Un ser Humano Que Está Inclinado A Repetirse Y Un ser Humano Que No Está Maduro Y Que Tiene Que Acabar Y Ultimar Su Evolución Eso El ser Humano No lo Puede Hacer Solo Es Imposible No lo Puede Hacer Solo Por Por eso El Análisis En Cierto Modo Muestra Algo Que Toda La Filosofía Moderna No Ha Sido Capaz De Entender No Existe El Códito No Existe El Sujeto No Existe El Sujeto Transcendental No Existe El Logos No Existe El Sujeto De La Filosofía Ese Sujeto De La Filosofía Que Garantiza La Racionalidad No Existe Es Una Conquista De Cada Uno De Nosotros Y Por lo Tanto No Puede Ser El Punto De Partida De Ningún Análisis Freud Comprende Que Ultimar El El Aparato Psíquico Más Allá De La Función De Repetición En La Que Domina Justamente Experiencias Inconscientes Intemporales El Problema Es Que De Ese Inconsciente Lograr Que Emerja Un Yo Que Es La Promesa Obvio La Promesa De Autonomía De Libertad De Responsabilidad De Conocimiento La Capacidad De Que Exista Sencillamente El Ver El Ver Bien La Perfección Atenta El Reconocimiento Del Principio De Realidad Toda La Estructura Básica De La Filosofía Depende De Que Estemos En Condiciones De Superar Esa Experiencia Inconsciente Y Lograr Que Emerja Un Yo Que No Es Algo Que Va A Crecer Con Los Años No Es Algo Que De Forma Natural Crece Espontáneo No No Un Dato Natural Del Ser Humano Es La Evolución Singular De Cada Uno De Estabilizar Nuestro Aparato Psíquico Que Siempre Tiene En su Origen Traumas Debilidades Inconsistencias Regresiones Pulsiones Repetición Etcétera Y eso Es Lo que no se puede Hacer solo He dicho antes Que Me voy Caminando Al final Porque ya sé Que estoy Pasándome De lo Razonable He dicho Antes Que Freud Recibe Su Inspiración De la Ciencia Pero Me faltó Por decir Que Freud Altera Completamente El Sentido Normal De la Ciencia No quiero Decir Que Freud Desprecie La Ciencia Anterior A él En Absoluto La Ciencia De la Ciencia El Problema De Freud Es que Se da Cuenta De que Para Explicar Esta Evolución Ordenada Del Aparato Psíquico Emergiendo De un Inconsciente Para Dar Lugar A Un Yo En El Fondo Reclama Otra Serie De Elementos Fundamentales Que La Otra Ciencia La Ciencia Anterior No Ha Tenido En Cuenta Podemos Decir Que Toda La Ciencia Anterior Se Basa Desde Los Griegos En El Ver Por eso La Ciencia Fue Caracterizada Como La Teoría Y Es Verdad Que El Ser Humano Ha Evolucionado Desplegando Una Extraordinaria Capacidad De Ver Podemos Decir Que La Ordenación Del Ver Es Central En El Proceso De Hominización De Antropogénesis Pero La Ciencia De Freud Está Íntimamente Relacionada Con Que Tiene Nuestro Propio Amorato Psíquico Que No Está En El Espacio Que No Se Ve Por Supuesto Que El Cerebro Se Ve La Diferencia De Freud Respecto De Toda La Neurociencia Es Que Toda La Neurociencia Se Basa Fundamentalmente En La Observación En El Ver Del Cerebro Freud Sin Partir De Representaciones Que No Se Ven A Partir De Las Propias Representaciones Del Aparato Psíquico Que No Se Ven Sino Que Están En El Tiempo Toda La Ciencia En Cierto Modo Tiene Que Basarse En Evidencias De La Mirada Lo Que Dice Freud Es Que Para Lograr Incluso Esas Evidencias De La Mirada Hay Que Saber Ordenar Realmente La Para Saber Ordenar Las Representaciones Tenemos Que Ordenar Nuestro Aparato Psíquico A Partir De Si Mismo Y Esto Jamás Ejerce La Vista Como El Elemento De Donación De Evidencia Estamos Estamos En Un Territorio Donde Es Preciso Organizar Los Datos Fundamentales De La Ciencia Del Orden Del Aparato Psíquico Por El Oído No Organista Para El Sigoanálisis El Órgano Fundamental De La Ciencia Es El Escuchar Es El Oír Y Es El Oír Porque Como Hemos Dicho Antes La Posibilidad De Que Del Inconsciente Emerja Un Yo Y Significo Debe Emerger Un Super Yo Y Un Super Yo Muy Complejo Que Es Un Yo Ideal Y Un Ideal Del Yo Esto No Lo Puede Hacer El Aparato Cívico Por Sí Mismo Lo Ha De Hacer Con Otros Y Lo Ha De Hacer Escuchando No Puede Hacerse Mirando Lo Ha De Hacer Desde Logos Lo Ha De Hacer Desde Desde La Palabra Lo Ha De Hacer Desde Esa Capacidad Misteriosa De La Palabra De Hacernos Olvidar El Trauma De Hacernos Olvidar La Angustia De Darnos Consuelo De Darnos Ánimo De Identificar Quien Habla Y De Poner En Y No En Un Fetiche Y No En Objeto Visto Y No En Objeto Material La Manera De Salir Del Sufrimiento Del Trauma Y De La Angustia El Psicoanálisis Desde Este Punto De Vista Tiene Que Recoger Una Fenomenología Diferente De La Fenomenología De La Ciencia De Exterior De Espacialidad Y El Problema Es Que La Palabra No Puede Estabilizar Nuestro Mundo La Fragilidad De Nuestro Mundo Si no Brota De Otros Porque Aquello Que Hace Frágil Nuestro Mundo Es Aquello Que Siempre Sucedió Cuando Nosotros Todavía No Estábamos Allí Y En Esto Se Parece La Palabra Los Sueños Los Sueños Solo Los Rememoramos Cuando Ya Hemos Salido Quienes Somos Solo Estamos Sabernos Cuando Alguien Nos Lo Dice Todo Lo Que Ha Dicho Hannah Are Acerca De La Natalidad De Acerca Del Nacimiento Todo Esto Realmente Quien Ha mostrado La Relevancia Estructural De Estos Fenómenos De Vida Cotidiana Cada Uno De Nosotros Podemos Verlo Ha Sido Freud Y Quien Ha Mostrado Que La Palabra Es El Gran Invento De La Evolución Cultural Que Ha Estado En Condiciones De Hacer Que El Ser Más Improbable De La Tierra Está En Condiciones De Convertirse En El Ser Dominador De La Tierra A Lo Que Freud Aspira Fundamentalmente Es A Que Ese Pequeño Milagro No Lleve Consigo La Posibilidad Que Sabemos Cierta Y Cercana De Que El Hombre Más El Ser Vivo Más Improbable De La Tierra Se Convierta En El Ser Más Esitoso Y Al Mimo Tiempo En El Ser Más Destructor La Posibilidad De Saber Que En El Fondo Estamos Vinculados Inexorablemente En Nuestra Constitución Como Seres Humanos No A Un Individualismo Que Emerge Sustancialmente Como Creen Algunos No A Un Individualismo Natural Que Brota Como Cualquier Otra Forma Natural De La Vida Sobre La Tierra Sino Algo Que Debemos Al Cuidado A La Atención Y Que Con Respeto A Eso Debemos Estar En Condiciones Naturalmente De Controlar Todos Los Síntomas Que Nos Pueden En Peligro Freud Creía Que Este Programa Era El Que Podía Estar En Condiciones De Asegurarnos Que El Ser Humano No Fuera Aquel Que Puede Malograrse Y Freud Creía Que Impedir Que El Ser Humano Se Malogre No Es Algo En Lo Que No Estemos Interesados Todos Porque Siempre Hay Una Forma En La Que El Ser Humano Se Malogra Inesorablemente Que Es Convertirse Sin Ninguna Duda En Un Ser Infinitamente Más Violento Que Ninguna Otra Especie Sobre La Tierra La Forma En La Que El Ser Humano Se Malogra Es La Alteración Radical De Algo Que Freud Llamaba La Pulsión De Muerte Que Es Encontrar Gozo Y Dibularmente En La Muerte Y Esto La Única Forma Real De Organizar Nuestra Propia Vida Es Mediante Este Vínculo Fundamental Con La Palabra Acabaré Citando Una Obra Que Todos Ustedes Conocen Vale Dos Obras Una Es Ciudad O'Kane Y Otra Es Una Película De Carl Dredger Un Cineasta Danés Acuérdense De Ciudad O'Kane Acuérdense De Este Hombre Megalómano Honnipotente Tiránico Cruel Sádico Acuérdense De la Vontad De Hacer De Una Esposa Completamente Carente De Calento Una Gran Diva De La Ópera Y Acuérdense De Este Hombre Cuando Acabadas Todas Y Cada Una De Sus Ilusiones De Megalomanía Busca Ansioso Y se Entrega A la Muerte Justo Porque Identifica Una Palabra Rosem La Palabra Que está Escrita En el Patinete En la Que Naturalmente Refleja Su Incapacidad Para Asumir La Melancolía De Haber Perdido La Infancia Su Incapacidad De Seguir La Conversación Con Su Madre Que Justamente En el Momento Feliz De Su Vida Le Mandó Lejos Como Un Herdero De Una Mina Para Entregarse A Una Existencia Completamente Desdichada La Segunda Película Es De Treasure Cuenta Una Historia Muy Bonita De La Muerte Irrumpe En Un Hogar Y Es La Única Vez Que Se Ha Puesto De Forma Completamente Fiel La Realización De Un Milagro En El Cine Es La Historia De Una Resurrección Una Madre Que Muere Un Hermano Que Deambula Extrañamente Loco Por La Casa Una Niña Que Le Pide Yohanes Yohanes Resucita Y Yohanes Se acerca Al Ataúd Y Dice Escúchame Levántate Yo te lo Pido La Palabra Obviamente No hace El Milagro De La Película De Dere Pero Siempre Hace El Pequeño Milagro De Mantener Abierto El Proceso Evolutivo Del Ser Humano El Pequeño Milagro De Que Este Ser Poco Preparado Para La Vida Pueda Sobrevivir Gracias Aplausos